Muy buenas noches, hoy culmina nuestra campaña. En desarrollo de esta campaña enviamos a nuestro compañero Dixon Cordera, a nuestra isla, amada además, para que nos realizaran un informe especial sobre la situación del aeropuerto de San Andrés. La isla de San Andrés tiene una superficie de 26 kilómetros cuadrados y está ubicada a 637 kilómetros al noroeste de la Colombia Continental. Hace parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según las cifras del DANE, a 2022 en la isla viven 65.228 personas. En el mismo año, según cifras de la Secretaría de Turismo, visitaron la isla 1.385.290 turistas de diferentes partes del mundo. Pero no todo es color de rosa. El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, que lleva su nombre en honor al expresidente colombiano y que presta los servicios a la isla, hoy en día no cuenta con una infraestructura y servicios acordes con la necesidad de quienes allí llegan. La nueva torre de control que se estaba construyendo en la isla no la terminó el contratista y la obra quedó abandonada. Los controladores aún trabajan en la vieja torre. Para residentes y visitantes, la terminal aérea tiene una estructura vieja, pues fue construida hace más de 70 años. Los pasajeros tienen que descender de las aeronaves por unas escaleras y llegar a la pista sin importar las condiciones del clima. Cabe recordar que la temperatura promedio allí es de entre 25 y 30 grados centígrados. Y si llega en un día lluvioso, pues tiene que mojarse. Y todo esto ocurre por una sencilla razón. Los puentes de embarque, también conocidos como pasarelas de acceso, no funcionan. Y si tenemos cuatro o cinco aviones en tierra, colapsa. Porque, pues bien, sabemos que el espacio no da y no tenemos sino solamente cuatro salas. Entendemos que eso implica una ampliación y que va a tomar un tiempo. Pero tenemos necesidades básicas que podemos o que podrían muy bien los directivos de la Aeronáutica Civil solucionar. Mientras, la ampliación y todo lo que se tiene contemplado para el aeropuerto que venimos hablando hace muchos años se da. Y este es apenas el comienzo. El aeropuerto no cuenta con un eficiente sistema de aire acondicionado en sus instalaciones. Lo que genera por momentos que el calor se haga insoportable durante su estancia allí. Nosotros como hoteleros dentro de nuestro establecimiento tenemos una encuesta en donde le preguntamos al huésped cuál fue su experiencia desde la entrada a la isla y tanto al hotel. Y el primer punto que tocan es el aeropuerto. Dicen que es catastrófico que no se encuentran con un aeropuerto internacional que pueda dar la capacidad y ese pago que se da para llegar a los huéspedes a la isla. Entonces se encuentran de una vez, apenas se arderizan, se encuentran con filas largas, con baños sin surtir, con el tema de desaseo, con unas cabinas para el tema de filtro de la boca durísimas también, sin aire acondicionado. Entonces es una queja constante frente a este tema. El servicio de los baños. Su estado actual deja mucho que desear en una terminal aérea que dice ser internacional. El estado de deterioro en que se encuentran es evidente. Los que están abiertos al público no se encuentran siempre bien dotados. Algunas veces están sucios, deteriorados, no hay suficiente agua, jabón o toallas para asearse. Yo creo que esta es una queja que viene desde antes de la pandemia. Nosotros como isleños esperábamos que el cierre del aeropuerto por muchos meses iba a ser aprovechado para poder arreglar la infraestructura del aeropuerto. Nos dimos cuenta que la verdad el tiempo se perdió porque tanto tiempo cerrado y no pudieron hacer un arreglo. Algo que pareciera de no creer es que el aeropuerto en gran parte de su estructura no tiene sillas de espera. En la primera planta donde los viajeros deben chequearse y entregar las maletas hay que esperar sentados en el piso o en las escaleras. No hay sillas, tampoco mesas, ni muebles donde poder sentarse a comer o tomar algo. El ascensor está fuera de servicio hace mucho tiempo y las escaleras eléctricas funcionan de manera intermitente. En el segundo nivel las cosas no son muy diferentes. Hay un par de restaurantes que ofrecen servicios de comida, pero según algunos de los turistas extranjeros que encontramos si no se compran los alimentos en dichos sitios no se pueden usar las mesas. Por esta razón muchas veces hay que comer en el suelo. Realmente ha sido una experiencia no tan buena, ha sido una experiencia de incomodidad sobre todo la mayoría de turistas que llegamos cansados también de otros vuelos. Estamos regresando a Cartagena ahora y lamentablemente no tenemos donde sentarnos. Los locales comerciales no nos dejan sentar en las sillas, no hay donde cargar los celulares, no tenemos donde estar esperando antes de que entremos en el vuelo. La falta de un buen internet es de lo que más se quejan los usuarios que transitan por esta terminal aérea. En muchos casos esto genera problemas a los mismos turistas por la falta de conexiones digitales. Hay poca información para los viajeros. Nos cambiaron el vuelo, nos dejaron otro vuelo distinto y no nos avisaron. Y perdimos el vuelo obviamente porque no nos avisaron, no me llegó a correr o nada. Cuando llegamos aquí nadie nos ha dado información, nadie nos ha dicho que podemos hacer. La única solución que me dieron desde la taquilla fue que comprar otro pasaje el cual me querían vender a un precio súper costoso, o sea dos millones por cada uno. Un servicio internet adecuado para los turistas cuando entran. Un servicio también de los diferentes filtros que deben ser ya, estamos en la era tecnológica, deben estar tecnificados. Otro sector afectado con esa misma situación es el de los pescadores de la isla. Uno tiene que ver con la conectividad por aquello de que necesitamos traer los insumos que requieren nuestros pescadores, insumos que vienen de Estados Unidos y otros insumos que vienen del continente colombiano. Y en segunda circunstancia es para poder hacer la transferencia de recursos pesqueros que traemos de Providencia a San Andrés para proveer nuestro mercado local. Es común encontrar largas filas en las salas de espera, de entrega de tarjeta de turismo y de revisión de maletas de mano. Las basuras y la chatarra que permanecen en los costados exteriores de la zona de pista no dan una buena impresión de la terminal aérea. La fachada también evidencia el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Desde algunos sectores de la isla se ha planteado la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto para San Andrés. San Andrés necesita un aeropuerto nuevo. Este aeropuerto ya los muelles de abordaje no sirven, los baños solamente, hay baños arriba del ingreso de los muelles de abordaje. Y es un aeropuerto que realmente está ya, digamos, en una situación lamentable. Pienso que hay que invertir y es urgente este llamado para la inversión. Por competitividad y costos de los combustibles, las aerolíneas, entre ellas Viva Air, que canceló todas las operaciones, han reducido las frecuencias de 33 a 12 vuelos diarios, lo que a largo tiempo podría desencadenar en una crisis social en la isla. Desde hace 8 años, el aeropuerto está en manos de la aeronáutica civil, razón por la cual tampoco se le pueden invertir recursos de la gobernación ni de la empresa privada. El año pasado, por la tarjeta de turismo que todos los viajeros deben pagar por ingresar a la isla, se recaudaron 175 mil 775 millones 960 mil pesos, recursos que administra la gobernación. Los isleños esperan que con la visita del presidente Petro se anuncie una solución definitiva para un aeropuerto digno para San Andrés. Y les tenemos una extraordinaria noticia. Nuestra campaña culmina, pero comienza la reconstrucción del aeropuerto de San Andrés. El presidente de la república y el director de aeronáutica, doctor Sergio París, viajan mañana viernes a la isla para empujar todas las obras que son necesarias para reconstruir, para realizar un verdadero aeropuerto en San Andrés. Yo tuve una gran satisfacción personal cuando el doctor Sergio París, director de aeronáutica, me llamó y me comunicó. Me dijo, mire, yo me uno a su campaña, me uno a la campaña de CME para que San Andrés tenga un aeropuerto digno. Y le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, invíteme y le cuento. Tiene usted la palabra, doctor París. Muchas gracias, Yamit. Y de corazón le digo que me uno a ese clamor que usted ha puesto en el corazón de todos los colombianos de la necesidad de zambar el aeropuerto de San Andrés y en consecuencia también el tema que hay en Providencia. Yo estuve haciendo una inspección a San Andrés hace tal vez ocho días y usted tiene toda la razón. No es una cosa que amerite decir que no se vio. Es algo que está a la vista de los usuarios y los pasajeros. Hay problemas estructurales y problemas de uso del aeropuerto y hay problemas en los flujos de los pasajeros. En ese orden de ideas hay que trabajar de manera decidida y así lo ha entendido el gobierno nacional. Por eso estaremos presentes el viernes en San Andrés jalando y empujando las actividades. La institución que represento está comprometida con su iniciativa. Toda ella está dispuesta a ayudar con el tema de San Andrés y más allá. Esa básicamente es el compromiso que aquí le manifiesto y que sea usted también el juez del avance en esa realidad y en esa actividad de lo que vamos a emprender por San Andrés. ¿Saben una cosa que el doctor París, director de Aerónica, me contó personalmente que voy a cometer el abuso de divulgar? ¿Saben qué nos sirve del aeropuerto de San Andrés? La torre de control. ¿Cómo es eso? Sí, desafortunadamente la obra de la torre de control terminó fallida, un contrato fallido. Esa torre de control está ahí. Nosotros tenemos que retomar ese contrato y sacarlo adelante. Para eso, digamos, no solo ahí, sino en otras actividades, se le ha pedido al gobierno nacional, y el presidente Petro así lo ha dispuesto, dentro de la edición, recursos propios para San Andrés y para terminar la torre de control. Desde donde hoy están operando los controladores, a quienes les expreso mi gratitud, pues tienen unas partes que no ven porque están bloqueadas con la obra actual. Sin embargo, el servicio de tránsito aéreo se está presentando de manera restringida a esa situación. San Andrés necesita no solo la torre de control, necesita unos edificios nuevos para todo lo que es el centro de control y adecuar toda la infraestructura de navegación aérea. San Andrés necesita visión de futuro y resolver su problema de la plataforma. Ahí un poco tal vez lo que nos ha pasado es que nos hemos puesto a pensar que algún día llegará la concesión de San Andrés y no hemos resuelto lo que hay que resolver para los pasajeros. Yo le pido a mis funcionarios aquí delante suyo que piensen en San Andrés, en el San Andrés que usted reclama y que los colombianos reclaman para que nos pongamos esa camiseta y todos vayamos a solucionar los problemas que hoy hay en ese terminal aéreo. Entonces, doctor París, primero se va, digamos, a utilizar la nueva torre de control. Es la idea, Yami. Muy bien. Segundo, se va a seguir cobrando en efectivo ese impuesto que le cobran a uno en efectivo por cada pasajero que llega a la isla a 140 mil pesos. Yo sí hago una invitación a la Ocre para que nosotros desde el Aero Civil les podemos brindar toda la asesoría y la experiencia de cómo movimos el cobro de la tasa aeroportuaria a que quede incluida en el tiquete aéreo. Eso permitiría la facilidad al usuario que cuando vaya a la isla de una vez adquiera la tarjeta de la Ocre y listos. Y en la plata les llegue a ellos desde ese recaudo digital. Hoy en día las aerolíneas tienen que pagar la tarjeta y después recaudarla. Y tienen que tener un proceso mucho más complejo a la hora del ingreso de la isla. Yo creo que ahí hay un punto que podría mejorar muchísimo. ¿Qué es automatizando? El pago de ese dinero. Ya los medios están. Hoy usted todo lo paga por PSE, por las plataformas y demás. Y no dinero en efectivo. Y no manejar ese tipo de... Que esos son billones. Esos son mucha plata. De pesos en efectivo. Es muchísima plata. Eso lo van a hacer. Esperemos. El gobernador y la gobernación dijo que tenían la intención de avanzar hacia allá. Y hay dos en la cárcel, ¿no? Lo que yo les ofrezco es la asistencia de como lo hizo la Aerocivil para quitarse ese problema y para que todo quede digitalmente registrado. Segunda solución para San Andrés. Proyecta la aeronáutica acerca con respecto a la plataforma de descongestión de perlaqueros. Sí, tenemos la intención de adquirir un predio en el costado tal vez sur de la isla para hacer una plataforma de descongestión. Eso vamos a tratar de hacerlo este año. Tenemos los recursos para hacerlo de forma tal que las aeronaves puedan moverse a esa plataforma de descongestión mientras está en la plataforma actual del terminal. Esa es básicamente parte de la idea que tenemos. Tenemos otras ideas en relación de la infraestructura. Se las voy a decir. Uno, un programa de gestión social, porque alrededor del aeropuerto vive mucha gente y tenemos que organizarnos. Es decir, los taxis que recogen a los pasajeros, el parque del frente, los maleteros que están acompañando a los usuarios o que prestan algún tipo de información. Toda esa comunidad que hay alrededor del aeropuerto a través de este programa de gestión social va a recibir de alguna manera formación y ayuda para que se vuelvan y se unan a campaña que usted lanzó de salvar a San Andrés y podamos de esa manera trabajar en mayor armonía con ellos. Igual incluye la policía porque usted sabe que hacen un chequeo por drogas, tanto entrando como saliendo. Y en ese orden de ideas queremos apoyar en lo que podamos a la policía de narcóticos para hacerle más fácil la vida a los pasajeros. Igualmente vamos a recomponer el cerramiento, porque el cerramiento tiene muchas afectaciones por la comunidad. ¿Qué llama usted el cerramiento? La cerca que rodea el aeropuerto. ¿Qué está llena de basura? Es absolutamente llena de basura por el lado externo del aeropuerto. Nosotros lo que hemos propuesto y es algo que le hemos compartido a la gobernación y al secretario de la infraestructura es que la vía que entiendo ya tienen contratada la peguen lo que más puedan a la malla del aeropuerto de forma tal que ese andén que hay hoy ahí no exista y de ese orden de ideas poder tener una mejor relación con los vecinos. Mejor dicho, director, San Andrés tendrá nuevo aeropuerto. San Andrés va a tener un aeropuerto transformado, digno por lo menos, o por lo menos una casa que nos aloje a todos los que visitamos y que sea de manera respetuosa hacia el pasajero. Que encuentren las mesas de comedor, que encuentren dónde sentarse, que encuentren limpieza y aseo. Es que eso es terrible. Y a mí, es terrible. Su campaña ha sido muy oportuna para abrirnos a todos la intención de transformarlo y entender que hace parte de Colombia, es una parte supremamente importante de nuestra realidad en el hemisferio. Ahora, el presidente Betro y usted viajan mañana a San Andrés. ¿Concretamente para qué? Nosotros vamos a apoyar y a jalonar todo este tipo de aspectos, por lo menos desde el aeropuerto, que ya le he venido comentando. El presidente también atenderá otros temas fundamentales de la isla que no son de nuestra competencia. Pero tengo absolutamente claro la responsabilidad que asumimos frente al gobierno, frente al archipiélago, frente a usted y seguramente frente al presidente el día viernes. Es que, con todo respeto, director, el aeropuerto más bello, más hermoso, más servicial, más completo que debería tener Colombia es de San Andrés. Por supuesto, porque es nuestra calidad frente al Caribe. Porque tiene la isla la capacidad de competir con destinos como Curazao, Aruba y otros destinos del Caribe. Esa capacidad está ahí. Necesitamos eso, organizarnos todos. Nosotros desde la aeronáutica y la isla y los proveedores y operadores turísticos para que este producto sea vendible. A mí me comentaba el gerente de American que tenía el vuelo San Andrés a Miami y que lo debieron cambiar o cancelar. Hay otro interesado que el problema para ellos de vender el vuelo era competir con otros destinos que hay ahí. Pero me decía, de alguna manera, que él veía la potencialidad de la isla para competir con esos destinos. Simplemente es un tema de organización. Claro. Es que mire, doctor París, según el DANE, el decrecimiento de turismo a San Andrés en el último año fue de 13.2. No decrecimiento, sino decrecimiento. Hay crecimiento. ¿Por qué? Por los problemas de la isla, comenzando por ser terrible aeropuerto. Soy consciente de eso y es los datos que tenemos nosotros y estamos empeñados en transformar desde el aeropuerto esa realidad. Pero el aeropuerto es un porcentaje importante, como usted lo resalta. El resto de la infraestructura y de la isla requiere de un impulso importante por parte de la comunidad, que es Raizal, que la habita. A ver, director, aire acondicionado. Está dentro del contrato de mantenimiento su repotencialización y estamos buscando un espacio para adquirir uno nuevo. Internet. Es fundamental en el programa, no de este mantenimiento, sino en el que vamos a lanzar para beneficio de los usuarios. ¿Y el aeropuerto, la terminal, se quedó pequeño? Sí, tenemos que transformar parte de los flujos, es algo que estamos mirando. Nosotros tenemos que avanzar en facilitar los flujos, porque con la congestión que se presenta, por ejemplo, en las filas de la Ocre o las filas para abordar, es que parece que existiera esa realidad. Entonces, lo que necesitamos es ser más ágiles en los flujos. Tenemos unas ideas sobre eso, incluyendo usar la sala internacional como nacional. Puentes de abordaje. Los puentes de abordaje desafortunadamente no funcionan, Yamil. Tenemos que retirarlos. Igual yo personalmente di la instrucción que no los retirar. Pero se van a hacer. Sí, correcto. Pero eso demora un poquitico hasta el año que viene. Eso hace parte de la concesión. Y yo creo que la concesión es algo que nos toca quitarnos de la cabeza, ¿cierto? Porque es incierta. Es como si usted toda la vida añorara tener una casa nueva, ¿cierto? Y eso llegará algún día, pero no hiciera nada por ordenar lo que tiene. Para mí hay que ordenar lo que tenemos y avanzar después hacia esa casa nueva. Si usted se pone a pensar la concesión con los datos que usted me está dando, el modelo financiero ya no es el que había. ¿Por qué? Porque los flujos de pasajeros están bajando. Yo lo que quiero y lo que le pido es que nos ayude a avanzar en lo que usted ya nos vendió. Y es salvar a San Andrés y apoyar a San Andrés. Y le pido que me ayude a controlar eso. Yo creo que todos los colombianos lo podemos hacer. Y desde la inversión pública, ¿sí? Avanzar en ese compromiso que tiene el gobierno nacional de poner un aeropuerto mejor. Miren, otro tema sobre San Andrés. Ha disminuido notablemente la conectividad aérea. Por supuesto, porque las líneas aéreas buscan es demanda. Si la demanda no llega, va bajando. Un avión es lo más fácil de mover. Lo puede usted mover donde haya demanda. Y eso particularmente es un fenómeno que analizamos en una mesa de trabajo en la isla. Y es uno de los puntos que se va a tratar seguramente en la visita del señor presidente. Sobre lo que usted decía, doctor París, en el sentido de pedirle al noticiero que lo siga acompañando, cuente con eso. Y cuente con toda la entidad que yo represento para ayudarle a usted en ese propósito, que es un propósito nacional y que pienso yo es un propósito profundo, profundo de todos los colombianos en colocarnos a San Andrés mucho más cerca. Ahora mire, doctor París, lo importante no es ni más faltaba el compromiso suyo con el noticiero, sino el compromiso suyo con la gente de San Andrés y con este país. Yo quisiera pedirle, por favor, que se dirija al pueblo sanandesano, usted, como director de Aerocivil de Colombia, y les prometa que van a tener, van a tener un aeropuerto digno. ¿Tiene usted la palabra? Nosotros desde la Aeronáutica Civil vamos a trabajar sin descanso, porque el aeropuerto que tenemos sea un aeropuerto digno para los turistas y para toda la población de la isla. Y también le pedimos a la población que en ese esfuerzo que emprendemos por salvar San Andrés tengan un compromiso también en la organización de todos los que, de alguna manera, son beneficiarios de ese turismo y ese turismo les irriga trabajo, riqueza y muchas cosas más. Doctor Sergio París, director de Aeronáutica Civil, muchas gracias. Y a mí, a usted muchísimas gracias. Y permítame dar las gracias también en nombre del pueblo de San Andrés, que lo agradecerá infinitamente. Muchísimas gracias. Misión cumplida.